Muy buenos días, gracias compañeros. En estudio precisamente en estas horas de la madrugada, a eso a las 3 de la mañana, nos han informado en barrio Concepción, una persona que fue asesinada. Esta persona es de sexo masculino, aproximadamente unos 25 o 30 años de edad. Esta persona quedó tirada boca arriba después de recibir varias heridas de arma de fuego. Vestió una camiseta color negra con letras blancas frontales y también un pantalón de color azul. Era de notar que le habían quitado los zapatos a esta persona. Esto en la segunda entrada de sur a norte por barrio Concepción, en el municipio de Choloma, Cortés. Hasta el momento no se establecía el nombre de esta persona, pero ya se encontraban ahí también elementos de la Policía Nacional. Esto ocurrió a una cuadra aproximadamente del Puente Blanco, conocido aquí en el río Choloma, y que definitivamente es el único hecho violento que se ha generado en este fin de semana. En el municipio de Choloma, Cortés. Es lo que tenemos a esta hora de la mañana, una muerte violenta que se registra en este municipio, en la zona norte del país. Compañeros, a estudios. Buen día. Muy bien, gracias.